Maldita suerte Cariño de mi vida Como fallaste, sigo una sienta perdida Fue mi destino, no lo puedo remediar Yo nunca tuve tres monedas para el gusto Y mi familia era más pobre que yo Me sangre el alma, que me miren para abajo Fue mi destino, no lo puedo remediar Diamante negro, eres haz de mala suerte Voy a vencerte, aunque ven frente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Echenle rayas, yo le llamo al rojo rojo Al polvo polvo y a lo negro desgraciado Me sangre el alma, que me miren para abajo Fue mi destino, no lo puedo remediar Diamante negro, eres haz de mala suerte Voy a vencerte, aunque ven frente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar